Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Uno de los mejores segmentos realmente porque ayudamos al prójimo, ayudamos a los de nosotros. Personas que se han reinventado y han hecho cosas maravillosas. Y mira, hablando de maravilloso, mira este bizcocho precioso de Navidad. Esto se llama Bakery Suites. Es un chico llamado Luis Solís que desde muy pequeño siempre le encantaron los postres. Su mayor sueño es tener su propia repostería para que todos puedan deleitar de sus recetas y llevarlas a todos los hogares puertorriqueños y así también poder compartir sus conocimientos con otros. Por el momento trabaja todo tipo de postres desde su hogar para así tener un ingreso extra. Trabajando fuertemente para lograr y alcanzar sus metas. ¡Plecho mío, pero! Mire, llámalo para que le hagan a este bizcochito. Pueden llamarlo al 980-9281. Oh, my God. Mire, y lo pueden seguir en las redes sociales. Mira, mira. En Facebook, mira. En Facebook. ¿Qué hace él? Ey, ey. Pero qué desastre tú has hecho aquí. Este productor pica más que es un hormiguero, muchachos. Mira, que está bueno. Y la cara se te ve. Está bueno. Bueno, síganlo en las redes sociales y lo pueden llamar. Ahí están las redes sociales. Q. Bakery Sweets. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. No te vistas. ¡Uy, la banda! ¡La banda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!